Ahora sí que vamos con Rodrigo Linares de NIT, de New Infrared Technologies. Él nos va a hablar sobre soluciones de control de calidad para el proceso industrial basadas en cámaras de infrarrojo medio de alta velocidad. Rodrigo, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Me oís bien? Te oímos y vemos la presentación perfecta. Perfecto. Pues voy a ir un poquito rápido porque se nos va el tiempo. Bueno, yo lo que voy a presentar... Perfecto. Yo voy a presentar soluciones basadas en nuestra propia tecnología, en cámaras MWIR de alta velocidad, sobre todo para control de calidad del proceso industrial. Voy a centrarme, vais a ver aplicaciones muy centradas en tema láser, pero al final veréis que tenemos cámaras también disponibles que se pueden utilizar para monitorizar otro tipo de procesos industriales. Una pequeña introducción a nuestra empresa, para los que no nos conozcáis. Somos una empresa que estamos localizados en Madrid y que nos dedicamos a desarrollar y comercializar soluciones industriales que permiten monitorizar procesos en tiempo real y hacer un control inteligente de procesos industriales, sobre todo basados en láser. Nosotros tenemos tecnología propia para fabricamos nuestras propias cámaras de infrarrojo y que tienen unas ciertas peculiaridades. Por ejemplo, son sensibles en la banda de infrarrojo medio de 1 a 5 micras. Son capaces de adquirir datos o funcionar con una tasa de captura de imágenes de alta frecuencia, de alta velocidad. Y sobre todo lo más importante es que son capaces de funcionar sin refrigeración a temperatura ambiente. Nosotros participamos, nos conoceréis también porque participamos en proyectos H2020, convocatorias AEI con algunos de vosotros, sobre todo por las peculiaridades que tiene esta tecnología. Como os digo, es una tecnología única en el mercado porque no hay ahora mismo cámaras, aparte de nuestras cámaras, en esta banda tan amplia de 1 a 5 micras que funcionan a alta velocidad y sin necesidad de ser refrigeradas. Nosotros somos miembros de SECFO, ADIMAT, EPIC y AIA. Un poco una idea de los clientes a los que nosotros estamos dando servicio. Nosotros estamos centrados en Madrid, como os decía, tenemos clientes repartidos por todo el mundo y entre ellos tenemos integradores, gente que fabrica maquinaria y que decide meter nuestra tecnología en sus propias máquinas para monitorizar un evento, monitorizar un proceso, desarrolladores de soluciones, gente que coge nuestras cámaras y ellos desarrollan su propia solución, su propio sistema basado en nuestra tecnología de detección infrarroja y, por supuesto, usuarios finales que tienen ya una máquina y necesitan monitorizar un proceso, controlar un proceso, compran nuestros sistemas y los integran en su propia máquina. Perdón, por centrar ya un poco en el contenido de este webinar, las soluciones de las que os quiero hablar para control de calidad del proceso industrial son tres. I3 Lashwell es una solución en línea para detección en tiempo real de defectos durante procesos de soldadura láser. CLAMIR, que es una solución que permite controlar la potencia del láser durante procesos LMD y CLADIN en tiempo real también. E I3MS, que es un sistema de monitorización de la calidad del proceso industrial. Ahora pasaré a detallarlo. I3 Lashwell no voy a entrar muy en detalle ya que hay un seminario, un webinar también organizado por SECPO a finales de este mes sobre soluciones de inteligencia artificial y ahí hablaré más, ahí voy a presentar esta solución. Solo comentaros que I3 Lashwell es una solución que hemos desarrollado conjuntamente con AIMEN que está centrada en, o sea, que está enfocada a realizar un control de calidad, una evaluación de calidad en procesos de soldadura láser. Está basada en Deep Learning y se puede entrenar para detectar en tiempo real muchos defectos que ocurren durante la soldadura láser. Pues como por ejemplo la falta de fusión, falta de penetración, poros, agujeros o el undercut que se produce en la soldadura. Lo importante de esta solución es que es compatible con óptica fija y con óptica de soldadura remota. Es compatible con diferentes tipos de soldadura láser, o sea, en diferentes configuraciones y con múltiples materiales. Y bueno, pues la podemos customizar para permitir la interconexión a otros sistemas en la celda de soldadura. Como digo sobre esta solución, pues voy a dar en más detalles en el webinar que es a finales de este mes. La segunda solución en la que quiero centrarme, en esta sí que voy a estudiar un poco más, es en CLAMIR. Bueno, CLAMIR, como veis, es una cámara de infrarrojos que se instala en la óptica láser. Es un sistema que permite monitorizar de manera continua la geometría del MELPOOL en procesos de LMD y CLADING, de impresión 3D en metal. Y usa la cámara, la misma cámara, vamos a usar uno de nuestros sensores. Entonces tiene detección a partir de 1 con 1 micras hasta 5 micras. Esto le da ciertas ventajas porque puede detectar temperaturas bajas y ver con más detalle el MELPOOL, con más contraste el MELPOOL. La funcionalidad importante de este sistema es que permite un control en lazo cerrado de la potencia del láser durante todo el proceso. De esta manera aseguramos la calidad y la repetitividad de los procesos. Es un sistema embebido, es un sistema que tiene la cámara de infrarrojos funcionando junto con la electrónica de procesado de imagen y junto con la electrónica de control. Es decir, que el sistema puede funcionar de manera autónoma, se conecta directamente al controlador de potencia del láser y realiza el control de la potencia del láser acorde a cómo se haya configurado el proceso. Es compatible con casi todas las ópticas láser más típicas, de fabricantes más típicos, luego voy a daros un ejemplo, y con polvos, con diferentes polvos metálicos o de aleaciones utilizados en ese tipo de procesos. Una de las cosas que más valoran nuestros clientes es que el sistema es muy fácil de integrar mecánicamente y se puede configurar de manera muy rápida. Y bueno, también no necesita reconfigurarse durante el proceso, eso también es muy importante. Como os decía, las principales aplicaciones de este sistema Clamir son LMD y Cladding. LMD sabéis que es el Laser Metal Deposition, pues es una tecnología de fabricación aditiva en metal usando depósito directo de material en DED. La otra tecnología a la que esta aplicación, este Clamir es Cladding. Es un proceso industrial para recargue de material de manera que se puede reforzar mecánicamente una pieza, protegerla frente a desgastes o corrosión, cambiando a lo mejor alguna de sus propiedades. Por destacar, Clamir ha sido ganador del Innovation Radar Prize en 2018. Este es un sistema que se desarrolló junto con AIMEN bajo el paraguas de un proyecto H2020. Y bueno, pues en el 2018 la Comisión Europea nos otorgó el premio al Innovation Radar en la categoría Industrial Enabling Technology, como un producto, pues una tecnología disruptiva dentro de la categoría industrial. Felicidades. Muchas gracias. Simplemente, pues poner aquí en esta slide, pues cómo se hace la interacción del sistema en lo que sería la máquina, en la máquina que ya puede ser existente de LMD o Cladding o en una celda de soldadura, o sea, perdón, una celda de LMD Cladding hecha por el propio usuario. El sistema se monta directamente en el puerto óptico de la óptica láser y bueno, por un lado tenemos una conexión box de la cual sacamos de los conectores de lo que es la cámara a una caja de conexiones más industrial, del cual podemos sacar la señal para control del láser en tiempo real, es una señal analógica 0,10 voltios, esto es bastante estándar. Tenemos la alimentación de 24 voltios y luego tenemos una señal de alarma, el sistema puede generar alarmas si se dan ciertas condiciones, por ejemplo, si el MELPOOL está por encima o por debajo de cierto tamaño durante un tiempo determinado configurado por el usuario, pues el sistema puede lanzar una alarma digital para comunicarse con un PLC y decir que hay un fallo en el proceso. Por ejemplo, en caso de que la máquina se quedase sin polvo, el powder feeder se quedase sin polvo y el MELPOOL puede ser muy pequeño porque no se está depositando material. Y bueno, luego también tenemos una señal de entrada de láser on-off, pero esto es para mejorar la conectividad con la máquina. Por el otro lado, pues tenemos una conexión de red Gigabit Ethernet para conectar el sistema a un ordenador para hacer data login y para configurarlo. Como os decía, el sistema es completamente autónomo, no requiere realmente esta conexión de red, a no ser que se quiera hacer un logueado, un registro de todo el proceso. Y bueno, hemos, recientemente hemos incluido una DLL en caso de que el cliente sea un integrador, pues que quiera integrar la tecnología de Clamir dentro de su propio software. Ya tenemos una DLL para permitirlo. Como os decía, Clamir es compatible con múltiples ópticas de los principales fabricantes. Aquí vemos en la izquierda un ejemplo de la VO de 70 de Troom. En medio, una óptica zoom de Laser Line y a la derecha la óptica, la YC52 de Prefitec. Y también lo hemos probado en ópticas de Kuka Rice, aquí en España con un cliente, también con Kuka Rice. No hemos tenido nunca ningún problema de integración. Así que es verdad que las ópticas de los fabricantes, las ópticas laser de los fabricantes, de estos fabricantes, no están optimizadas para todo el rango de infrarrojo, de 1 a 5 micras. Normalmente suele permitir hasta señal hasta 2,5 micras. Y bueno, pero ellos cada vez más están dando cuenta de que la tecnología infrarroja es más óptima que la tecnología de visible para controlar el proceso y están aplicando cambios en sus sistemas para mejorar lo que es la señal que llega a Clamir. Pero bueno, veis estos tres ejemplos en los que Clamir está integrado directamente en la óptica. Uno de los procesos que controla es el laser cladding. Al controlar el láser de manera continua, lo que permite es reducir la dilución y daños que se puedan hacer al material base. En el vídeo que estáis viendo, veis a la parte izquierda un proceso de cladding controlado. El sistema Clamir está controlando la potencia y veis que el calentamiento es bastante local en la zona donde se está depositando el polvo. Sin embargo, en la parte derecha hemos visto un proceso que no está controlado, en el cual hay un exceso claro de potencia y se ha transferido un daño permanente a la pieza en la que se estaba depositando el material. Pues Clamir lo que hace precisamente es evitar estos excesos de potencia, sobrecalienten la pieza y la dañen. Por ejemplo, este es un ejemplo muy claro de un experimento que hizo LaserLine con Clamir en sus propias instalaciones. El otro ejemplo es LMD, Laser Metal Deposition, que es como decía, es una tecnología de impresión 3D. Aquí lo que conseguimos es evitar que se produzca un calentamiento en las capas superiores tal que el polvo ya no se deposite y no pueda crecer la pieza. Sino que el polvo se funda y caiga y no se pueda crecer la pieza en la dirección vertical, en el eje Z. Veis ahí un ejemplo arriba de un cubo fabricado con control. Es el proceso que estáis viendo a la derecha, cómo Clamir está controlando la potencia y cómo mantiene el melpool constante. La potencia sería la línea azul. Veis cómo ha ido bajando porque no hace falta aplicar tanta potencia para depositar el material. Y todo esto, como digo, es en tiempo real. La cámara hace el control, la propia cámara hace el control del láser. No hace falta usar el ordenador. Este es simplemente el fichero logueado. Y bueno, veis abajo dos tubos que se han fabricado con control a la izquierda y sin control a la derecha. Ahí veis claramente el efecto de aplicar potencia constante a la derecha que no permite crecer la pieza. Otro, en esta gráfica lo que quiero enseñar son dos ejemplos. Esto le doy las gracias a Aymen. Es un paper que presentaron el año pasado en Múnich en el que se ve claramente la diferencia entre controlar o no controlar. Se ve claramente la parte izquierda es la pieza con control de proceso. Estamos viendo el gradiente térmico de todas las capas según se ha ido fabricando. Se ve que hay una acumulación de material en los bordes de la pieza. Pero en la parte derecha, que es la pieza sin control, se ve claramente el efecto de sobrecalentamiento durante todas las capas. Y de hecho, si veis el aspecto físico de las dos piezas una vez terminada la fabricación, claramente se ve que una es defectuosa y la otra no. Pues en esto es en lo que ayuda a Clamira a evitar este sobrecalentamiento y a poder fabricar la pieza de manera continua. Antes, normalmente los fabricantes de piezas lo que hacían era parar el proceso, esperar a que la pieza se enfriase y seguir depositando capas a posteriori. Y siempre tendrían que parar para evitar que le sucediese este sobrecalentamiento. Con Clamir se puede hacer el proceso de manera continua sin tener que parar, mejorando la productividad de la máquina. Este es un ejemplo de un fabricante de maquinaria, un cliente de la máquina. Queda medio minutito, medio minutito, Rodrigo. Vale, pues un ejemplo de un fabricante que está integrando Clamir en su solución. I3MS es una solución parecida a Clamir, pero solo hace la monitorización del MailPool. En este caso, es un sistema que genera una señal analógica proporcional al tamaño del MailPool y esta señal se conectaría a un PLC para detectar desviaciones del MailPool o posibles fallos en el proceso. A este cliente que tenemos, clientes que tenemos son clientes de soldadura láser continua en la que tienen que asegurar que el MailPool siempre esté dentro de unos determinados márgenes. Y luego, por último, estas son soluciones, las que os he presentado, Clamir y I3MS, que son integradas. La cámara tiene la electrónica de procesado y la electrónica de control. Pero luego, también nosotros ofrecemos cámaras como la TAC 16K Cámara, Cámara Plus, que permiten capturar datos hasta 4.000 imágenes por segundo. La cámara es Gigivision 2.0, está certificada Genicam y se ofrece con DLL, con SDK para realizar vuestros propios desarrollos. Algunos ejemplos, por ejemplo, se ve arriba a la derecha un proceso de depósito de fibra, perdón, de un material de fibra de carbono, en la que se ve que hay una clara sobrecalentamiento en uno de los lados, mientras que por los otros no hay calentamiento. Eso es un proceso efectuoso. O, por ejemplo, en el caso de abajo, en un proceso PBF, de pago del refusión, monitorización del mail pool durante el proceso para asegurar que se está haciendo el proceso de manera correcta. Y bueno, pues con esto termino. Y nada, si queréis lanzar alguna pregunta. Ok, Rodrigo, muchas gracias. Muy clara la presentación y los vídeos ayudan mucho a entender la aplicación de Clamir, por ejemplo. O sea, que felicidades por la presentación. Y vamos con preguntas para Rodrigo. ¿Las podéis escribir en el chat? ¿Subéis alguna? Sí, de momento no tenemos ninguna. A ver, te tardan un poco en entrar. Bueno, si quieres, dejo mi correo electrónico y si hay alguna pregunta, pues que me la manden por correo. No hay ningún problema. Sí, introdúcelo ahí en el chat. Yo una breve pregunta. En ámbitos de mantenimiento, ¿en qué sectores industriales habéis introducido más vuestro producto? Bueno, esto, por ejemplo, en el sector de automoción, la reparación de matrices para hacer el estampado, pues normalmente se hacía con TIC, tecnología de soldadura por arco, pero últimamente cada vez más se está haciendo con laser cladding. Entonces, este es un sistema que está metiéndose ahí, por ejemplo, y luego en el sector aeroespacial para monitorización, control de calidad de la fabricación de piezas también. Ok, ok. Pues, Rodrigo, muchísimas gracias. No hay más preguntas y gracias. Vamos con la siguiente presentación. Gracias.